...tiempo y que usted podía venir acompañado de un señor abogado. En ese caso vemos que usted personalmente va a hacer su sustentación. Sí, señores regidores, parece que ha habido alguna jugada seguramente. Y no ha podido venir de abogado. Paso a detallar la solicitud del pedido de vacances de la escala. La fundamentación es que hay cuatro contratos firmados por el alcalde Pedro Carlos Ramos Baeza, funcionarios de confianza, que de acuerdo a la ley no pueden cobrar codificaciones de pactos colectivos. Esa es la causa de contratación irregular, pavos indebidos. Y hay otros delitos que espero que ustedes en su función de regidores deben de investigar y denunciar ante las entidades correspondientes. Aquí en el municipio también hay órganos que han debido prever este caso, como el órgano de control institucional, la Procuraduría Pública Municipal, también la gerencia de la asesoría jurídica. No han dicho absolutamente nada, yo no sé, no sé qué regidor haya investigado este caso, porque hay mal uso del dinero del pueblo de Ica. Son cuatro funcionarios. El nombre de García Escate Nicanor Nectalí, cargo de confianza, sujerecha de tesorería. El otro es Martínez Muñoz, que al cargo, cargo de confianza de la sujerecha de logística y soporte informático. El otro, Campos Aparcada José Martín, cargo de confianza de la sujerecha de programas sociales. La resolución de alcaldía también de Ponce Parván, Gustavo Enrique, cargo de confianza en la sujerencia de obras públicas. Y quizás haya otros funcionarios más, pero solamente yo tengo de cuatro funcionarios. Hay también dos de la planilla de pago de notificación extraordinaria a favor de los empleados. Está en el expediente CIO 508. Este pago resulta irregular en primer lugar porque recientemente el Tribunal Constitucional estableció que el acto colectivo solo beneficia a los trabajadores sindicalizados, no a los cargos de confianza o a funcionarios que tienen un malo de decisión. En consecuencia, el alcalde y sus funcionarios de confianza habrían cometido los delitos de corpusión y criticado en el artículo 317 del Código Penal, como indebido y fiscal en el artículo 353 del Código Penal. Ahora, ¿quién es el responsable de esto? El único que es el alcalde, ya que es el órgano ejecutivo del gobierno local, que el alcalde, según el artículo 6, dice que es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, concordándose con la Constitución Política en el artículo 194.